Aquel día 3 de marzo fue al aeropuerto para despedir al embajador Dural Lóriga, expulsado por Macías, y para recibir al ministro de Exteriores guineano, Atanasio Ondongo, con quien habló en el aeropuerto. La verdad, como no sabía yo nada del posible golpe ni de nada, pues lo único que recibí de él fueron unas palabras muy amables, Luis, esto ya vamos a ver cómo va a cambiar, esto ya se ha acabado, esto tiene que ir bien entre nosotros, España siempre ha sido un hermano mayor para nosotros, vosotros lo ha portado muy bien, y esto hay que cambiarlo, y ten la seguridad de que esto irá muy bien. Pues yo, claro, me lo creí porque era un hombre importante en el gobierno de Guinea, y bueno, menos mal que viene aquí una persona y que va a intentar endezcar el tema. Pero aquel 3 de marzo ocultaba a los ojos de todos otro movimiento importante. En el puerto de las Palmas de Gran Canaria, una flotilla española compuesta por cuatro buques de guerra se hace a la mar. Acababan de finalizar las maniobras hispano-francesas Atlántida 69, y antes de que la tropa disfrute del permiso correspondiente, son embarcados rumbo al Golfo de Guinea. En Madrid tenían claro que algo se estaba torciendo definitivamente en la ex-colonia española. Mientras tanto, Atanasio Ondongo, el ministro de Asuntos Exteriores guineano, se dejó ver por la ciudad de Bata, durante la jornada del 4 de marzo de 1969, visitando las guarniciones de la Guardia Marítima guineana, y saludando a los mandos de la Guardia Civil. Pues sí, el día anterior por la tarde se presentan en el campamento Atanasio, el Saturnino, el Maos y Cachá y el Férez Marcos. Oye, queremos ver capitán adicional de la puerta. Estupendo, tal, tal. Todavía será ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio. Viene allá, hombre, ¿qué queréis tomar? Oye, ¿qué vamos a tomar? Y bueno, pero ¿qué os pasa? Dice, bueno, yo a todo esto, el coronel Alarcón, que estaba en el barco, digo, estos vienen aquí algo importante, vamos. Le llamé por radio y le dije, coronel, baja, haz favor de venir aquí, oye, porque esto está peleado. ¿Y qué pasa? Es que no te lo puedo decir. Baja aquí y si vino y tal. Y estuvimos hablando de mil cosas y nada. Y únicamente el Alférez Marcos me dijo, capitán, vas a vivir mejor dentro de unos días. Y oye, yo vivo muy bien aquí, ¿eh? ¿No creas que tal? Dice, no, no, pero mucho mejor. Las relaciones van a ser muy buenas y tal, ¿de acuerdo? La madrugada del 5 de marzo se precipita la tragedia. Atanasio Ondongo, con un grupo de guardias de la Marina guineana, detiene a varios ministros y militares, llega al Palacio Presidencial de Bata y ocupa el despacho del presidente. Las órdenes son matar a Macías, pero este no aparece. Aún no amanece cuando Francisco Macías, a pie, pistola en mano, llega a la puerta del palacio, llamando a voces a los traidores. Los guardias se ponen a sus órdenes y los golpistas son detenidos. Atanasio y él forcejean, imposible saber lo que ocurrió, lo que ambos políticos hablaron, si es que lo hicieron. Minutos después, el cuerpo de Atanasio defenestrado, desde el segundo piso del palacio, agoniza ante la mirada de Macías. Él mismo toma las fotos que le dará más tarde al corresponsal John Barnes de Newsweek y en las que Atanasio aparece tendido en la acera agonizante. Fueron momentos terribles. En el suelo, un indefenso Atanasio recibía golpes y vejaciones. Le quemaron la cara con cigarrillos y orinaron sobre él mientras sus heridas sangraban. Quedó sin conocimiento. Sobre las doce de la mañana, Macías ordena que Atanasio sea llevado al hospital. Ya es suficiente, ya lo ha visto todo el mundo. Al palacio llegó el médico español Luis Lorenzo. Y fue Macías el que nos dijo que fuéramos. Llegamos allí al patio del gobierno y estaba allí Atanasio tirado en el suelo con una pierna doblada y como inconsciente. Entonces, los negros que estaban allí alrededor con los machetes y las gritando pues se metieron con nosotros. Y luego, bueno, luego las versiones que contaron que si la había tirado por la escalera, que si de la escalera la habían arrastrado al patio y la habían dado con palos y con machetes y que le habían roto una pierna, que la habían quemado con colillas de cigarrillos y bueno, y al final dio orden de que nos lo lleváramos al hospital. Entonces, le cogieron cuatro guardias, dos por las piernas y dos por los brazos y le metieron en una camioneta que había allí y salimos camino al hospital total. Y al final le operaron y le llevaron a la sala y al día siguiente llegaron unos soldados de la Guardia Territorial cogieron Atanasio se lo llevaron sin decir nada a nadie por donde el presidente y nosotros no supimos más de Atanasio. Sabemos que se murió en la cárcel o que le mataron en la cárcel, vamos, no lo sé. Y que parece ser que se lo entregaron a la familia. Yo no volví a saber nada. El día 5 de marzo sacaron a Bonifacio Ondó de su casa donde cumplía arresto domiciliario y fue salvajemente asesinado a machetazos. Cientos de personas son apresadas y torturadas. Nadie está ya a salvo. Macías tiene la razón que necesita y será implacable. También es detenido inmediatamente Saturnino Ibongo delegado de Guinea en las Naciones Unidas y colaborador de Atanasio y la mujer de este, Marta Moumié y otros dirigentes políticos. Saturnino moriría apaleado en la cárcel aquel mismo día. Bueno, pues Saturnino había muerto de que la habían hecho no lo sé porque ahí las autopsias yo sé que en la autopsia de Saturnino Ibongo le saqué una sustancia del esófago y del estómago que era, para mí, era tierra. La habían hecho comer arena del campamento. Pero muchos dudaron desde el principio de la veracidad del golpe. Se habló de una posible trampa urtida por el presidente. Hay quien asegura que Atanasio fue al palacio llamado por Macías. Macías le tendió una trampa mortal. Cuando despacha en el día 3 no quiere atender las razones de su ministro para que la situación vuelva a la calma. Le menosprecia y Atanasio se enfurece. Él no es solo un ministro es un aliado político que le ha dado sus votos. No le puede tratar como a los demás. Es verdad que Atanasio va por los cuarteles a saludar a sus amigos. Se siente ofendido por Macías pero nada más. Yo pienso que lo del 5 de marzo de 1969 en Bata fue un verdadero adeboso y premeditado asesinato colectivo. Yo no he encontrado todavía digamos un relato lógico y aceptable de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque esos acontecimientos siguen siendo confusos y en mi opinión excesivamente magnificados aunque es lógico que se hayan magnificado porque el resultado fue catastrófico no solamente por las muertes de personas y personas y personalidades importantes como Atanasio, Ondongo, Saturno y Bongo, etcétera, sino porque fue el principio del fin del régimen de libertades en Guinea y a partir de entonces hasta ahora mismo seguimos padeciendo las consecuencias de aquella acción de la madrugada del 5 de marzo de 1969. En la mañana del día 5 de marzo Macías agradeció al nuevo embajador español la neutralidad de España para horas después acusar a España de injerencias y de planear el golpe de Estado. Desde Madrid, Fraga y Castilla lo niegan y advierten que las tropas españolas no se moverán hasta que se termine la evacuación de los colonos. Ese mismo día en una carrera frenética de acontecimientos la ONU decide enviar observadores que llegarán a Santa Isabel el día 10 de marzo. Sí, sí, el mismo día del golpe de Estado que yo estaba precisamente aquel día con seis u ocho morenos con las motos porque nosotros enseñamos a montar de moto a los nativos que los que se iban a hacer cargo ya de tráfico entonces preparándoles para que se hicieran cargo de tráfico antes de que pasara nada. Entonces un tal Echai y un compañero vino a avisarme que rápidamente que me fue al campamento que había habido un golpe de Estado y claro y enseguida marchí con natural y ya luego ya después pues quedamos en el campamento y ya no no tuvimos contacto con la población civil para nada.